Ya tenemos lista la estructura de Elsa y Anna. Ahora vamos a forrar la base y lo vamos a hacer en color blanco como la nieve. Tenemos este pedazo de 15 por 25 y le hemos pegado como diseño papel crepé en color azul acero en la parte de la base y luego aquí le pondremos los detallitos de las florcitas. Y así es como nos va a quedar ya listo con las florcitas. Luego vamos a hacer estos pliegues para darle ese detalle a la falda. Miren, así es como debe quedar. Aquí le hemos hecho unos cuantos pliegues para que quede como una faldita. Para el cabello vamos a hacer el relieve y para hacer el relieve tenemos varias formas de hacerlo. La más simple es hacer directamente con el papel crepé. Tomamos un poco de papel crepé y hacemos como si fuera una bolsita. Aquí adentro irá todo el relleno del mismo papel crepé. El cual vamos a colocarlo aquí y aquí vamos a cortarlo. Pegar directamente con goma o con la sintética así y 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 nos va a quedar así ven que hay pequeños excedentes del molde lo que vamos a hacer es cuidadosamente sacarlos no sé si se logra ver pero hemos marcado toda la zona que será con papel crepé en color blanco el siguiente paso será pegar el papel crepé en color celeste donde irá la capa para que no se trasluzca la base de cartón así de esta manera lo mismo haremos con la capa de Ana pegamos las botas de Ana el vestido de Elsa y la faldita de Ana el siguiente paso será pegar el cabello solamente en la tirita para pegar el cabello es simple vamos a tomar el pliego vamos a medir el ancho así es como deben pegarlo unos pliegues desordenados como si fuera un cabello amarrado ahora con ayuda del molde vamos a ubicar el rostro de cada personaje ya pegué el rostro de Ana y he dejado las orejitas libres porque el cabello irá debajo de esas orejitas ya tenemos estas piezas cortadas son tres piezas la parte de los brazos la parte del torso y la parte del hombro he dejado esta parte sin pegar porque ahí pegaremos la parte de la capa luego tenemos que avanzar la parte posterior hasta ese paso igual debemos dejar aquí sin pegar y al otro lado también para que ahí vayan las capas de ambas para hacer la capa de Ana yo he tomado un pliego y he medido el ancho de la capa luego el largo no lo he cortado porque vamos a pisarlo así vamos a hacer estos pliegues no tan juntos y así me va a quedar la capa yo he doblado esta parte de aquí para que no se note y acá lo voy a pegar con silicona caliente ya pegamos la capa de Ana ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para la capa de Elsa y así quedará en la parte posterior ahora vamos a hacer igual que hicimos en la parte delantera el cabello en un papelógrafo pegando tirita por tirita pero esta vez cubriremos todo para la parte posterior hemos hecho los mismos pliegues que hicimos en la tirita y luego vamos a ir pegando conforme el contorno ahora vamos a hacerle las chapitas utilizando una tiza roja usaré estos copitos de nieve que son en foam escarchado y ya vienen cortados así también pueden usar un perforador de copito de nieve y ponerle también este tipo de decoración en la capa de Elsa también usaré este foam escarchado en color blanco para hacer bolitas como si fueran nieve y voy a ayudarme con el perforador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!